Buenas noches muchachas, así lo contó su esposo ayer en el velatorio, José Betancur, describe esos últimos meses de Sonia Silvestre. Ella vivió intensamente todos sus años, hizo lo que hizo con mucho corazón. Y nada, nosotros los últimos dos meses, o sea después de diciembre, vivimos día a día intensamente los dos, como pareja. Y nada, ella salió a la calle, bella y preciosa, a visitar a los amigos y conciertos, a ver a María Castilla o a José Antonio, a los lugares que a ella le gustaba ir. ¿Ella esperaba que iba a llegar ese momento? Sí, ella lo sentía, sí, por eso es que se hizo eso. Sí, ella lo sentía porque después de diciembre, ella, eso comenzó allí y sabía que el desenlace estaba cerca. Pero nada, ella es una mujer fuerte, muy, muy intensa. Y nada, yo siempre la apoyaba en todo, todo lo que ella quería, yo estaba con ella en eso. El esposo de Sonia la describe perfectamente, intensa, así era su forma de cantar también. Siendo muy jovencita, Leonor Porchela de Brea, la compositora, de donde podré gritarte que te quiero. Cuenta cómo le llevaron a esa joven muchacha y ella puso en dudas que alguien con tan pocos años pudiera interpretar esa canción. Leonor Porchela de Brea hace el relato de cómo desde que Sonia empezó a cantar una canción tan imponente, tan difícil y que requería hasta de pasión al cantarla. Ella vio en ese momento que no había otra persona que pudiera cantarla mejor. Así fue toda la vida, intensa, una voz maravillosa, una afinación perfecta y una persona muy, muy querida por todos los dominicanos. Honora su memoria. Buenas noches.